Miren, justamente hace un año el ministro de la Presidencia fue entrevistado por Edith Febles en el programa El Día, donde ella también es directora de ese espacio y precisamente para hablar de una demanda que el anuncio que iba a poner de quienes en las redes estaban mencionándolo a él desde que empezó el proceso de la operación Medusa y que la remodelación de la Victoria, que de hecho Max Construcciones tuvo una de las partidas más grandes o para hacer el edificio principal y Lisandro Macarrulla en ese momento en síntesis dijo lo siguiente, yo respondo por todo lo que haga Max Construcciones, yo avalo todo lo que ahí se haga y ahora el Ministerio Público ha imputado a su hijo Lisandro Macarrulla Martínez en el proceso Medusa, pero quiero recordarle a usted lo que dijo el ministro de la Presidencia del actual gobierno con relación a ese proceso. Con eso me despido, pero quédese usted ahí viéndolo en la tablet, en la computadora, en el celular, a través de su pantalla de televisión, como sea, pero recuerde también ese momento junto conmigo porque le dije que hoy es un día para recordar. El expediente del Ministerio Público se señala que en la construcción de ese centro penitenciario hay irregularidades, ellos mencionan dos tipos, pero generalizan porque hasta ahora no es un expediente para un juicio de fondo, sino para medida de coerción. Y señala entre esas, señala dos cosas fundamentales. Dice que las adjudicaciones o las licitaciones fueron irregulares, que no cumplieron con la ley. Y otra, que hay vicios de construcción. Pero ese centro penitenciario fue licitado en cinco partes a cinco constructoras. Cuatro que llaman de alojamiento, se supone que son las celdas. Y una del área administrativa que fue la que le tocó, la que le fue adjudicada a su empresa o a la empresa de su familia. Cuando eso se adjudicó en febrero del 2019, ya creo que usted estaba acompañando la candidatura de Luis Abinadel. ¿Eso es así? Sí. Y además, sobre todo, ¿cómo consiguió la adjudicación de la obra? Bien, déjame empezar de atrás para adelante. Efectivamente, yo tenía ya, me imagino que dos años, si fue en el 19, trabajando en la campaña del presidente Luis Abinadel. Y había anunciado públicamente que me había retirado de los negocios, inclusive. Pero ese no es el problema, porque esa es una empresa que pertenece a un grupo familiar, que inclusive yo presidí por mucho tiempo, aunque en ese momento no lo estaba presidiendo. Y yo avalo todo lo que esa empresa hizo, y particularmente en ese caso. Nosotros acudimos a un concurso público dentro de una actividad empresarial, que es lo que hace esa empresa. O sea, esa empresa no se creó para participar en ese concurso ni nada de eso. Y es una empresa familiar que viene operando por años. Inclusive lleva prácticamente el nombre de nuestro apellido. O sea, que ahí no hay nada encubierto, ni es una empresa offshore que se creó para eso. O sea, está dentro de sus actividades tradicionales. Nosotros fuimos a una licitación pública, está en las redes y en la página de transparencia del gobierno, todo el proceso como se llevó. Hasta ahora nosotros, y es bueno aclararlo, no hemos sido investigados, no nos han llamado a una investigación. No, pero es que no ha llegado a esa fase. No, no, está bien, pero yo lo expliqué al principio. No, pero... Era medida de coerción. Pero yo lo quiero reiterar. No hemos sido llamados. Nuestra empresa, que públicamente nos acusaron de que fue un contrato grado a grado, falso. Nos acusaron de que hay sobrevaluación, falso. Que hay vicio de construcción, falso. Que construimos sobre terrenos no adecuados. Esa no es nuestra decisión. Nosotros fuimos a un concurso que los términos, y digo, fuimos, aunque yo no estoy involucrado en la empresa, pero sí yo avalo todo lo que hicieron, lo que gestionan la empresa hoy. Porque esa empresa... Que son sus hijos, ¿no? Bueno, mis hijos manejan el corporativo, pero cada uno de los negocios del grupo familiar tiene su gerente. Pero yo avalo lo que hace el gerente y lo que hace mi hijo. ¿El gerente es su hijo? Porque se ha dicho que fue quien firmó los contratos. Él firmó como presidente, pero hay un gerente, pero es lo mismo. O sea, nosotros, esa empresa se maneja con principios, con valores de tres generaciones. Y ahí no hay ningún acto pecaminoso, ni fuera de la ley, ni ningún conflicto de intereses, porque yo en ese momento no era funcionario. Y le quiero decir algo. Ese falso argumento de que hay sobrevaluación se cae inmediatamente. Usted analiza el proceso que hemos llevado. Bueno, el único contratista que no se le aceptó un alcance del valor económico del contrato fue a nosotros. ¿Cómo así? Bueno, hay adendum al contrato que uno solicita a veces para aumentar el alcance económico del contrato, y nosotros no fuimos beneficiados con eso. O sea, que nosotros trabajamos... ¿Y no le hicieron adendas? Sí, hay adendas. Hay adendas de tiempo, porque como se suspendió la obra... No, pero adendas económicas. La única adenda que tiene un impacto económico, que es el equilibrio económico, no las hizo la gestión actual del Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público actual, la única adenda que tiene que ver, y que tiene un efecto económico, que se llama, y está establecido en la ley y en el contrato, que es la cláusula de equilibrio económico, porque la obra duró parada un periodo de tiempo por el COVID, nos lo firmó el Ministerio Público actual. Ahí se cae el argumento de la sobrevaluación. ¿Usted cree que este Ministerio Público iba a firmar una adenda de equilibrio económico si estuviera sobrevaluada la obra? ¿Imposible? Y más que lo hicieron, después de una revisión profunda, o sea, porque este Ministerio Público hace el trabajo como este. Revisó bien y después no reconoció la cláusula del equilibrio económico. O sea, que ahí se caen muchos de los argumentos que se usaron. ¿El monto adjudicado fue 1.298 millones? Mira, entonces puedo decir con precisión, pero yo lo obtuve de transparencia de la Procuraduría, un total pagado de 1.060 millones de pesos hasta el momento. Hubo un grupo de personas que cometieron, lamentablemente, se tralimitaron y me difamaron. Cuando nosotros hicimos el levantamiento del tipo de acusación que me estaban haciendo personal, no a la empresa, nosotros decidimos emplazarlos. Muchos de ellos se retractaron. Los que no se retractaron son y serán sometidos. ¿Por qué? Porque yo no puedo permitir que a mí nadie me diga ladrón. Porque 45 años de trabajo, en mi caso particular, y tres generaciones de macarrulla trabajando, no se los permito a nadie, aunque eso tenga las consecuencias que tenga. ¿Cuánta gente serán sometidas? Bueno, todo el que no se retrate. Hasta ahora hay dos que no se han retratado, retratado, y hasta el momento, lo pueden hacer hoy y mañana, y serán sometidos. Con respecto, digamos, a todo este proceso, hay un hecho, y es que la Procuraduría General de la República, en las medidas de coerción, califica esa cárcel en particular. La cárcel, las parras, o la nueva cárcel de la Victoria, dice una frase, dice, que constituyó un fraude al sistema penitenciario y un perjuicio económico al Estado. También dice que se pagaron sobornos, en cierto modo. Habla de dineros en un momento, de que se llevaba dinero y demás. Ustedes no han sido llamados, pero sí me pregunto, ¿qué nivel de preocupación tienen ustedes frente a una estructura que incluso han dado la pena? De que tenga que ser o demolida una parte, o demolida una parte, o tenga que invertirse nueva cantidad de dinero. Y se lo hago desde la perspectiva no del empresario, o sea, de la empresa, de su familia y todo lo demás. Quizás hay una preocupación porque usted es un funcionario público, y un funcionario público relevante. Mira, yo me siento, y mi familia también, y todos los que hemos participado en esa empresa, y los que participaron directamente en esta construcción, nosotros nos sentimos muy tranquilos, porque nosotros ni pagamos sobornos, ni sobrevaluamos, ni tenemos responsabilidad sobre ninguno de los hechos que se están señalando ahí. Y eso es fácil, Edith, porque cuando se trata de edificaciones, todo es medible y cuantificable, y evaluable técnicamente. O sea, ahí no hay ningún secreto. Y, sobre todo, a mí me gustó unas declaraciones que dieron el magistrado Camacho y Jenny Berenice, un día saliendo de una audiencia, que dijeron, no se desesperen, esto es un proceso en marcha, y el proceso habla por sí mismo. Y como nosotros confiamos en ellos, nosotros no tenemos ningún temor. Lo que hay que esperar es que el proceso fluya. Ahora, en el caso particular, que usted dice que yo soy un empresario, y que además de eso soy un funcionario, y que debo velar, eso es lo que yo vengo haciendo. Y cuando yo asumí esta responsabilidad, porque yo no soy ningún ignorante, ni soy un extraterrestre, yo vivo en este país. Cuando yo asumí la responsabilidad de acompañar a Luis Abinader, conociendo cuáles eran su propósito como gobernante, y asumí compartir con él esa responsabilidad al más alto nivel, yo sabía que cosas como estas venían. Cuando nosotros asumimos, y seguimos dentro de la justicia, establecer un ministerio público independiente, y con las figuras que seleccionamos, nosotros fuimos mucho más allá de lo que establece la arquitectura jurídica de este país. Porque todavía constitucionalmente, aquí no hay un ministerio público independiente. Lo va a haber, y no nos vamos a ir del gobierno sin crearlo constitucionalmente. Ahora, nosotros asumimos esa responsabilidad. Nosotros sabíamos... Pero, ¿cómo es que no hay un ministerio público? No, no, constitucionalmente establecido. No hay un ministerio público independiente. Sí. Y nosotros hemos ido, y vuelvo y reitero las mismas palabras que dije anteriormente, más allá de lo que establece la arquitectura constitucional de este país. Porque todavía no nos obliga, y nosotros lo hicimos, y con las figuras más potables disponibles en ese momento, que son los jugadores que tenemos hoy en el ministerio público, lo hicimos a sabienda que estábamos afectando muchos intereses. Y ustedes lo saben, porque la justicia, para nadie es un secreto, cómo se maneja todavía en gran parte de ella, y cómo se manejaba anteriormente de tener un ministerio público del nivel que tenemos hoy en día. Ahora, ¿piensa que la obra que le tocó a su empresa puede ser incluida en la parte de los vicios de construcción, o puede afirmar que no los hay? Mire, yo le puedo afirmar que no lo hay. Ahora, yo lo que pienso es que hay que hacerle caso a lo que dijeron los magistrados. El proceso está activo, hay que dejarlo que avance y que hablará por sí solo. Yo le puedo garantizar a usted que nada de eso que nos han acusado en nuestro caso particular existió. Gracias por ver el video.